¡Dame un malvavisco! ¡Compra el tuyo! ¡Marilloso! ¡Bien, bien! ¡Ten! ¡Aaah! ¿Acaso quieren tener caries? ¡Oh, vamos! El azúcar es bueno para el cerebro. ¿Cierto, Julia? Chicos, los que le den me gusta nunca tendrán dolor de dientes. Escriban en Instagram, ¿les asusta el dentista? Y asegúrense de suscribirse. ¡Bien, bien! En un estudio de un científico americano en el campo de la industria alimentaria... ¡Te arruinaron esos científicos de la industria alimenticia! Yo también comí muchos dulces inconscientemente. Y perdí todos mis dientes. Solo me queda uno. ¡Y me duele! ¡Bien, Mary Johnson! ¡Eso no nos asusta! ¡No somos tan viejos como usted! ¡No se nos caerán! ¿Qué? ¡No hice nada malo! ¡Tienes todos tus dientes, ¿no? ¡Parece que algo le molesta a nuestro pequeño llorón! Hermano, ¿quién te lastimó? ¡Le enseñaré! ¡Yo no le hice nada! ¿No lo entienden? ¡Estamos fritos! Mary Johnson se ofendió por mi comentario. Y seguro está tramando algo. ¿Revelaste una teoría de conspiración? Por cierto, de acuerdo con las estadísticas del Centro de Investigación Europeo, las teorías de conspiración... ¡Ah! ¡Rayos! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Te lo dije! ¿Te rompiste un diente? No lo sé. Es muy desagradable. Es un mal augurio. Sí, también noté cómo nos vio la maestra. Es todo. Despídanse de sus vidas. Oh, Mary Johnson, hoy te ves genial. Seguro dormiste bien. Así es. Mientras me ponían mi nuevo diente. Eso es genial. Le quedan muy bien. Claro que sí. Porque son dientes jóvenes. Se los quitaron a todos tus compañeros. ¿Acaso estoy en el más allá? ¿Se transplantaron los dientes mágicamente de una persona a otra? Por supuesto. Es un nuevo método. Les sacan los dientes a jóvenes como ustedes. ¡Ah! Y se los ponen a las personas viejas. Como yo. Y ahora escribiremos la lección de hoy. Es equivalente a la combinación de dos sistemas. Fx mayor que cero y esa es una ecuación de algunos temas que ya hemos visto en varias ocasiones en el pasado. Los repasamos la semana pasada. ¡Oye, Gabe! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! Necesito dientes jóvenes. Abre la boca. Ya saqué los de todos. Solo faltas tú. Abre la boca. Abre la boca o te daré una F. ¡Ah! ¿Qué, mi amor? ¿Qué te sucede? ¿Hiciste contacto con otro mundo? ¿No me enviaron nada? Puedo darte el contacto de un psiquiatra. Chicos, retrocedan. Déjenla respirar. ¡Rayos, Gerrod! ¡Mira lo que comenzaste! De tanta preocupación soñé que Mary Johnson quería sacarme los dientes. Mañana no habrá clases. ¡Hurra! ¿Cuál es la trampa? Mañana todos irán juntos a ver al dentista. Nos vemos mañana en el dentista. ¿Esto es un sueño? ¿Una pesadilla? No puse sellos de oro por un millón para que una maestra me saque los dientes. ¿Y si nos sacan los dientes con mucha crueldad? ¿Y si abandono el pueblo? Oh, espíritus, los invoco. Llévenme con ustedes al inframundo. Y si no vamos, diré que estoy enferma. En ese caso, nos dará una F. Podría repetir el año por tercera vez, pero no para ir al dentista. Chicos, ¿por qué están preocupados? Ahora el dentista es completamente seguro. Si están sanos, solo los revisará y podrán irse. ¿No escuchaste? Va a quitarnos los dientes y ponérselos ella. Por cierto, ¿eso es gracias a quién? Sí, bromista. Muy gracioso. Chicos, ¿está bien? Solo soy yerros del chistoso. Bien, ¿están todos? Bien, tengo buenas noticias. Cambié la cita de mañana para hoy. Andando. A sacarles los dientes. Caries. Quise decir caries. ¡Qué buena idea! Ah, amo el ajo. Aleja tu aliento. Bueno, Kate, tú tampoco abras la boca. ¿Cómo puedes optar esto? Bien, vamos, Julia. Dos pájaros de un solo tiro. Espantamos al dentista y a los vampiros. Claro, ni siquiera tienes que abrir la boca. Antes de que entremos, nos expulsará de inmediato. Oh, vaya doctora. ¿Se imaginan? Tiene una reacción alérgica y no puede oler nada. Pero vino de todos modos a tratar a mis chicos. Y bien, ¿quién va primero? Bien hecho. Aceptaste ir primero. ¿Yo? ¿Es para mí? No, estaré de pie. Y todos mis dientes están podridos. Igual van a caerse. Ahí, ¿lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve? Por cierto, ¿cómo está? Hablemos. Tiene muchos libros. ¡Me encanta leer! Ya van siete de ellos. ¿Quizás llora de alegría? ¿Y por qué no ha salido? También se deshacen de los cuerpos para no dejar evidencia. Amigo. Muy bien. ¿Quién sigue? No soy capaz de comprar mis propios dientes, ¿o qué? ¡Ajá! Llegué justo a tiempo. ¡Le sacaste todos los dientes! Yo no me dejaré. ¿Sabes siquiera quién soy yo y mi papá? Entiendo. Dinero en la mañana y una silla por la noche. ¿Qué, no es suficiente? ¿No le quieres hacer competencia al hada de los dientes? ¡Toma los ojos! ¡Adiós! Espero que esté corriendo al banco para retirar más dinero. Estoy preparada. ¿Te sacaste todos los dientes tú sola? ¡Qué fuerte! Helen, ¿qué estás tramando? Lo importante es que sea lo que sea que hagas, no te apoyaremos. No necesito más granos en mi cara. ¿Con qué sí? Sabía que los dentistas hacían voodoo. Nadie vendría aquí por su voluntad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sí! Cuéntanos. Todo salió bien, gané. ¿Ni siquiera te tocó? No tiene lo necesario para combatir mi marco. ¿Nos ayudas? Lo importante es que lo que sea que hagas, no te apoyaré. Afortunada. ¡Me vengaré! Iré a revisar qué hay allá. Podrías leerle un libro. Uno muy largo. Bien, 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 bien. ¿Cómo desinfectas los instrumentos? Veo que tu bata no está muy limpia, que digamos. Estructura inestable. No cumple el reglamento. En primer lugar, te leeré las reglas de llenado. ¿Cómo te fue? ¿Estás a salvo? Me fue mal. Ni siquiera estoy segura de que la doctora tenga licencia. No le gustaron mis críticas. No me tranquilizas. No me tranquilizas, para nada. ¿Quién es el siguiente? ¿Por qué me miran así? Nunca visité al dentista. Es la hora. Cualquier cosa, sé pelear con vacas. Tome mi casa entera. Tengo pollos, patos y cerdos. No me mire así. No le daré a Marfa. Ella es mi alma gemela. ¡Te la regalo! ¡Nuestro orgulloso guerrero no se rinde ante el enemigo! ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿Te perforó? ¿Te dejó ir? ¿Cómo? ¡Qué brillante eres! ¿Ahora cómo comerás? ¿Siguiente? Pero vienes conmigo. Yo soy Blogger y él es mi ayudante. Siempre estamos juntos. Bien, mis amados suscriptores. Voy a filmar mis 24 horas en el dentista. Vamos, 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 grábame. Disculpa, estás tapando la cámara. Ahora tomaré una selfie. Dame mi cámara. Ahí hay contenido que seguro se hará tendencia. Bien, iré a que me digan qué tal están. Sus dientes y los míos. Es todo. Estoy acabado. Se dará cuenta que salí corriendo. ¡Y mis dientes! Definitivamente sabrás cómo resolverlo. Ya eres un adulto. Sí, soy adulto. Así que encenderé mi encanto de adultez. Cuidado, no te vayas a encendiar. Bien, parece que Mary Johnson ya está saliendo. De verdad me gustan las mujeres con atuendos blancos. No me interrumpas. Puedo ver en tus ojos que eres una mujer apasionada y hambrienta de amor. Es por eso que quiero invitarte a salir conmigo. Yo siempre sospeché que yo te gustaba. Mañana voy a estar libre. ¡Oh, no! ¡Lo arruiné todo! ¡Y llévate ese cuerpo! ¡Lo logramos! ¡Pero estuviste en la esquina todo este tiempo! Nuestra Mary Johnson se fue sin dientes jóvenes. Kate, al final, ¿qué fue lo que te hizo el dentista? ¿Recuerdas que algo me lastimó el diente? Creo que tendré que ir a un doctor. ¡Oh, no! ¡Te sacaran el diente! Gerald, no la asustes. Déjanos quedarnos y vigilar. Así sabremos que la dentista no te hará daño. No estás tomando en cuenta que ya no somos bienvenidos. Esta es la historia. ¿Así que pensaron que dejaría que lastimaran a mis niños amados? Aunque ya no todos son amados. Sí, yo no lo creía, pero ellos lograron convencerme. Así que interrumpimos la cita. ¡Claro! Ustedes sabían cómo interrumpir lecciones, no citas. Pero usted dijo que le quitaban los dientes a los más jóvenes para ponérselos a los viejos. Kate, parece ser muy lista, pero no entendiste el chiste. Chicos, son increíbles. La próxima vez los llevaré al psicólogo. Bien, voy a tratar de que la dentista nos perdone a todos. ¿Curada? ¿Te dolió? ¿Te sacó algún diente? Cálmense, solo se me había atorado comida en el diente. Ya todo está bien. Y me dieron un obsequio. Bien. ¿Quién sigue? Comenten en Instagram si le temen al dentista. Y denle like al video por nuestra valentía. Suscríbanse a los videos más graciosos. 1, 2, 3 Espera, no llegué a tiempo. Teorías conspirativas. ¿Qué? ¿Teorías conspirativas? ¿Teorías conspirativas? Teoría. ¿Teoría conspirativa? ¿Conspirativa? No. ¿Teoría conspirativa? No. Teoría conspirativa. ¿Teoría conspirativa? ¿Y por qué conspirativa? ¡Otra vez! ¿Por qué me guíñe el ojo? Por cierto, ¿cómo están? ¿Podemos abral? ¡Abrala! ¡Una vez más! ¡Soy una abeja! ¡Ven abejita!